La solía de tu amor Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres una luta y una luta y una luta Diciendo a mi hija que es serosa, no quiere que sea tu amigo Suspecha que soy un pirata y no ha resumido Tienes sombres y una noche en tu cuarto y nuevamente me agonía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía mía, no te hagas lo que soy bien, ya lo sabías Si no te gastas en tu aventura, le digo a nuestros sonrisas Mi sol está cantando el día, no porque sigue siendo bien No te gastas en tu aventura, no te hagas lo que sea tu amor No te gastas en tu aventura, no te hagas lo que sea tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!